Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Como habéis visto en la miniatura ya tenemos fecha confirmada para el lanzamiento del nuevo mapa para Black Desert, que será el próximo día 29 de este mismo mes de marzo. Pero ojo, porque saldrá en Corea. Imagino que para PC en Europa, Norteamérica y Suramérica saldrá una semana o dos semanas más tarde. Imagino, aunque esperemos que no, pero estoy 100% seguro de que va a ser así. Bien, pues aquí han presentado bastantes cositas muy interesantes del mapa. Han puesto algunas imágenes, como veis aquí, nuevos enemigos, nuevos NPCs y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Ya sabéis que este nuevo mapa se llama Reino del Amanecer, más conocido también como el Reino de Hasso, que está justamente al norte del todo del mapa de Black Desert, donde por cierto ahora ha desaparecido. Hasta que no llegue el nuevo mapa no podréis volver a pisar Puerto Rat y todo lo que tengáis en esos almacenes, NPCs, todo ha desaparecido y vuestros personajes han vuelto a Ojo de Oquilla. De hecho, en Ojo de Oquilla han puesto un nuevo NPC que te da una misión, que te da un título y además hay un almacén allí. Así que ir a visitarlo en cuanto podáis, aunque si queréis subo el vídeo aparte. Y aquí han puesto algunas imágenes, o sea que el mapa ya está terminado, ya está full, como veis, las imágenes que han puesto por aquí me gustan bastante. O sea, están bastante chulas lo que es la ambientación y todo, y lo que es la forma de la ciudad o los poblados, bastante vegetación, está bastante interesante. Y además aquí han puesto también una historia de G.M. Kemmel, que es básicamente una historia que cuenta que se ha perdido, ha venido una ola gigante, lo ha arrastrado, se ha despertado en un lugar que no sabe qué es. Y es el Reino de Hasso, el Reino de Amanecer, y aquí han puesto algunas imágenes de una casita y también lo que parece ser que es la próxima mansión. Yo creo que esto es una mansión, no sé qué pensáis vosotros, pero tiene toda la pinta de que será la próxima mansión, ya sabéis que tenemos una en Serendia, al lado de Heidel, y la próxima pues será seguramente esta. La verdad que está bastante bien, pero bueno, ya sabéis que las mansiones, pues de confirmarse que es una, pues veremos a ver cómo lo pilla la gente, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, ya tenemos ganas y ya veremos en los próximos vídeos cuando salga más detalles en el Global Lab, a ver qué tal. Ahora sí, vamos con el parche de hoy, que tampoco han metido muchas cosas, simplemente han modificado, bueno, han añadido, mejor dicho, nuevas zonas para pescar los celacantos de temporada, que es en Valencia, Duvencrum y en Grana. También, como digo, ha desaparecido Puerto Rat con el nuevo NPC con el almacén y demás, por si queréis sacar el título. Han eliminado unos objetos de Calphion para que no os quedéis trabados con el caballo y bueno, algunos ajustes y cambio de interfaz y poco más. En los eventos han puesto un nuevo cristal que te dropea derrotando a un monstruo haciendo recolección, que es un cristal que se cambia por diferentes cajas de premios, que aquí está el NPC, Marcella, Embellia y ya está. Está bastante interesante. Y después tenemos el evento típico de los caballos para sacar el T10, donde conseguís el doble de flores y también conseguís más hojas para vuestros caballos. Además, podéis conseguir los pergaminos estos según el grado de vuestro caballo y es tan sencillo como hablar con Liana, aceptar sus misiones diarias y semanales para poder conseguir los materiales para el caballo T10, capturar el caballo y ya está, y conseguís el doble. Además, Wapra, que es el NPC que se encuentra en Rancho con la Piedra, tiene una misión también semanal para conseguir más lo que sería plumas míticas para el T10, así que hacerlo, no lo perdáis. Y si no sabéis dónde está Wapra, pues está aquí. Si no, lo podéis buscar en la brújula, ¿vale? Bueno, mejor dicho, en la brújula, en la lupa que sale al lado del mapa, ponéis su nombre y ahí os lo encuentra. Y además tenemos 50% de experiencia en montura, doma y demás. Así que nada, dejadme en los comentarios qué pensáis de nuevo mapas si tenéis ya ganas y suscribiros si no lo estáis, que hay mucha gente que no lo está, porque se vendrán cositas nuevas en el Global Light, ya sabéis que todavía están haciendo rigor al comercio, ya tenemos confirmación del mapa nuevo y cosas muy guapas. Así que lo iré subiendo poco a poco. Nos vamos viendo, gente. Chao.